Hoy es lunes y después de algunas circunstancias, razones profesionales y demás, no hemos podido platicar con mi compañero Oscar Davis, que hoy sí nos acompaña en su sección de análisis político, vamos a ver, vamos a revisar los temas que han ocurrido en los últimos días, y hasta aquí con nosotros, en su sección de análisis político, el periodista Oscar Davis Martínez. Oscar Davis, buenos días. El oristo público de Cadena Sur, buenos días. Tú sí conoces este museo de arte popular. Sí, sí, ya, tiene cierto tiempo que no voy, pero tienen un buen nicho para lo que llaman la pieza del mes, y es interesante, como dijiste tú, es muy pequeño, pero es muy limpio, es relativamente reciente. Está agradable y conocemos lo que se produce, porque aquí, por ejemplo, no sabemos lo que hacen allá en Tlayacapan, lo que hacen por la parte norte del estado o la zona oriente, ¿no? Sí, sí, claro, es muy interesante. Y muy bonitas las artesanías, muy bonitas, Morelos tiene museos, hay que aprovecharlos. Bueno, Oscar, decía yo, no hemos podido platicar, ya se vinieron las elecciones, ya se terminaron, ya se entregaron las constancias, ¿qué te pareció la nueva conformación del Congreso del Estado? Por ejemplo, hablábamos con Armando Malpica el viernes de que pocas figuras de peso en este nuevo Congreso. Exacto, hasta da miedo, Ibaristo, en realidad está todo puesto para que se repita el esquema de que la legislatura que llega se la pasa diciendo de sus antecesores que son la peor de la historia. Así es. Y a su vez, por ejemplo, la que se está acabando, a un año, todavía apenas llevaban un año en funciones, cuando ya se veía que iba a ser la peor de las peores, y la meta que tenían que superar para ser la peor de las peores, era muy alta, porque los congresistas que puso, los diputados que puso Graco, de plano, habían hecho todo lo posible por ganarse ese título a pulso, pero los actuales ya lo superaron. Y para mí, por la forma en que está constituido esto, pienso que va a repetirse la historia. Mira, la legislatura anterior, la persona que tenía más experiencia legislativa fue Tania Valentina Rodríguez Ruiz. No, pero ¿tabesaba Rosalina? No, 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 pero Rosalina tiene experiencia permanencia, pero digamos que el colmillo retorcido es de Tania. Y ese colmillo retorcido le sirvió para controlar el Congreso durante el primer año. Sí, controló el presupuesto, controló absolutamente todo porque los otros eran ingenuos. Finalmente se pusieron las filas, la dejaron en la posición que le corresponde por el peso político que tiene ese partido en el Estado, pero ahora está Tania Valentina. Sí, repitió. Y Ariadna Barrera. Ellas lo repitieron, de los doce que querían otro cargo, ¿verdad? Sí, Ariadna no creo que tenga, bueno, definitivamente no tiene el colmillísimo que tiene Tania Valentina, pero, y Tania Valentina ya se exhibió estos tres años, se exhibió todo lo que es capaz y difícilmente le van a seguir. Pero, ¿y qué tal si sí? Y Ariadna Barrera, pues bueno, también es la que tiene experiencia, porque aunque está, por ejemplo, el alcalde de Yautepec que va a ser diputado local, o el alcalde de Xochitlpec, pero ellos no tienen ninguna experiencia legislativa. Tienen experiencia en movilizaciones populistas y todo, pero ser diputado es otra situación. Hay que conocer, pues para empezar, la ley orgánica del Congreso, todo eso. Y ellos ya se están organizando por su cuenta, pero a la vez también los diputados que fueron electos a través del partido Morena, también ya se están organizando y dicen que van a hablar de su agenda. Pero yo veo un montón de egoísmos y un montón de improvisaciones y temo que la racha que, quién sabe por qué maldición le llegó a Morelos, se va a volver a repetir y probablemente estamos viendo el inicio de la peor administración de la historia, que va a ser... No me digas, no me digas. Sí, Evaristo, tristemente yo no veo a personas con el talento suficiente y sobre todo con el amor, no a la ciudadanía, a la política. Una cosa es llegar a la política para enriquecerte y otra cosa es llegar a la política para trascender. Y yo no veo ni tantito una sombra de estadista entre los que han sido electos. Ojalá y me equivocara. Pues vamos a repasar, si te parece, Andrea Valentina Guadalupe Gordillo, ¿la conoces? Es una persona de la sociedad de Cuernavaca, sobrina, bueno, es una persona notable, pero de la sociedad, hija, hija más que nada, ella es muy joven, hija del jet set de Cuernavaca o de la gente de los cuernavacos. Pero eso no quiere decir que tenga experiencia legislativa o el amor a la patria. Él es la persona más seria que aparece por ahí. No recuerdo cómo se llama el restaurante de que es dueño, ha sido representante de varias cosas últimamente. Es empresario, entonces. Lo fue del Consejo Coordinador Empresarial. El Consejo Coordinador Empresarial es el que aglutina las cámaras. Canaco, Canacintra, Canirac, todas ellas. Es una persona seria, digamos, que eso es, pero es muy reservado y es muy tímido en sus acciones. O sea, no es audaz para imponer sus ideas. Luego sigue Ulises Pardo Bastida, Distrito 3. Alcalde de Huitzilac, ligado por la Vox Populi, la voz del pueblo es la voz de Dios, dice el refrán, ligado a talamontes y a las familias que han hecho a través de la delincuencia que Huitzilac sea un lugar que no debas visitar porque corres riesgo hasta de muerte. Distrito 4, Francisco Erick Sánchez Ayala. Hijo de un exalcalde de Yecapistla, creo que él mismo fue alcalde de Yecapistla. Es una dinastía por llamarlo así, pero que nunca se han destacado por el favor de los demás, ahora son ricos. Macrina Vallejo Bello, Distrito 5. No la conozco. Ariadna Barrera Vázquez, ya lo mencionaste. Sí, ganó por el... Es el Distrito 6. Tiene el mérito de que ella ganó, no como plurinominal, sino ganó en las urnas. Quiere decir que una parte de la sociedad la respalda, pero bueno... Aunque fue por Morena y Morena pues arrasó en estas elecciones. Sí, definitivamente. Con los ojos cerrados la gente votó por Morena. Y ella pues bueno, en esta legislatura no ha destacado, aunque es la presidenta de la... Sí, fíjate. Pero todavía no ha dado las muestras de estar más allá de lo que han dado los demás. Distrito 7, María Paola Cruz Torres. Híjoles, ella sí la conozco y es hija de un médico que fue alcalde de Cuautla. Igual ella ha tratado de hacer su carrera, pero siempre ha estado el papá detrás y el papá nunca ha sido... Él como persona es de buen trato, sin embargo su carrera está... Él por ejemplo es de los alcaldes que no se conformó con ser alcalde y después fue regidor y luego puso a su hija de regidora. Y Cuautla ha padecido a los... Ángame, Distrito 8, Alberto Sánchez Ortega. El alcalde de Xochitlpec, que señalan, ya ves, él es discapacitado, le falta una pierna. Y señalan que en su primer periodo de gobierno en Xochitlpec hizo un buen papel al grado que se reeligió con facilidad. Pero en su segundo papel los vecinos señalan que se le subió y que perdió la sensibilidad y todo lo demás. Uy, pues vamos a ver, Distrito 9, Luz, Dari, Quevedo, Maldonado. Mira, ella fue alcalde de Tete Cala, se reelige y ahora llega al Congreso. Exacto, hizo un derroche de recursos, fue muy notable la manera en que se apareció por la región, porque ya ves que su distrito incluye Zacatepec. Zacatepec, Puente Dixla, Tete Cala, Mazatepec. Exacto, y ya ves que por donde quiera veíamos sus espectaculares y pues bueno, pero bueno, los organismos electorales son muy cautelosos a la hora de castigar el exceso de gastos de campaña. Y ella hizo, señalan que hizo un papel correcto en Tete Cala, bueno. Como alcaldesa. Como alcaldesa, de hecho por eso fue ratificada. Y luego el Distrito 10, María, no, a ver, Verónica, Verónica Anrubio Kempis va para el Distrito 10. No la conozco, Evaristo. El Distrito 11, nuestro distrito aquí de Jojutla, Arturo Pérez Flores. No, a poco lo conozco. Es insorprendente, ¿verdad? Es sorprendente, bueno. Nadie lo conoce. Sé que es hermano del senador, el que era senador suplente de... ¿De Reventerán? Ajá, no, de su hermano. ¿Su Radamés? De Radamés. Su mérito es ser hermano de alguien que llegó a senador porque falleció el titular. Pero fuera de eso, no es conocido en el ámbito, nunca lo he visto. Por lo menos aquí en el medio no sabemos de él, ¿eh? Y él es hijo de un periodista famoso de José Manuel Pérez Durán, del diario de Moreno. ¿Ah, sí? Ajá. ¿Y es de aquí de Jojutla? Bueno. Bueno, quién sabe, ¿verdad? Sí, sí. El Distrito 12 va a ser diputado Agustín Alonso Gutiérrez, el que decías, ¿no? Sí, ellos, por ejemplo, entre padre e hijo ya tienen como nueve, perdón, como unos cuatro periodos de... El primero, el papá fue alcalde, dejó pasar un periodo o dos, se volvió a elegir como alcalde, luego puso a su hijo, que se reeligió. El papá también ya fue diputado. O sea, es un casicasgo que no sabemos si sea bueno o malo, aunque tengo que reconocer, cuando he ido a Yautepec hay muchas transformaciones físicas, aunque también hay mucha violencia allá. Sin dudas, Yautepec es un foco rojo aquí en Morelos. Bueno, los plurinominales, Oscar, pues si no conocíamos a los de mayoría relativa, pues los plurinominales, pues menos, ¿verdad? Dice aquí, primer propietario de representación proporcional, Edi Margarita Soriano Barrera, Oscar Armando Cano Mondragón, es el segundo de ocho, el tercero es Julio César Solís Serrano, el cuarto es Eliasí Polanco Saldívar, el que sigue Tania Valentina Rodríguez, que así, así, como que atrás de todos, ¿verdad? Y alcanzó a llegar al Congreso, o mantenerse más bien, luego sigue el María Aide Barajas Basilio, es la número seis, el número siete es Juan José Yañez Vázquez, y el octavo diputado, Érica Hernández Gordillo, quien dicen que es la sobrina, la nieta, ¿no? Es la nieta. Del Vester Gordillo. Del Vester Gordillo, la propietaria del Partido Redes Sociales Progresistas. Estos ocho, ¿cómo los ves? Mira, Oscar Cano Mondragón ha sido panista de toda su vida, aunque ahora llegó por otro partido, no, llegó por el PAN. Por el PAN, no sé, ya aquí ya vienen sin partidos. Ajá, este, pero él está acusado de haberse inscrito como una minoría, no recuerdo si fue de discapacitado, de indígena, pero se inscribió cuando, pues bueno, la gente que lo conoce no sabe que no pertenece a esa minoría, pero pues bueno, el INPEPAC y los tribunales lo aceptaron, y allí va a estar. Ya dijiste, la nieta del Vester Gordillo. El así, Polanco, el PRIista. Ese siempre ha estado ligado, empezó de muy joven, hace diez años, como líder de las juventudes PRIistas, siempre ha tenido buenos padrinos, nunca ha dado un palo al agua, siempre, este, ha tenido cargos federales, ha parado con sus palancas del PRI, pero pues nunca ha defendido a nadie, que no sea sus propios intereses, está un pariente de Julio Yañez, el que se apellida Yañez, creo que es su sobrino, y está la posibilidad de que una vez que Julio Yañez resuelva ciertas cosas en el tribunal, se lo resuelve, él también se inscribió como indígena, él. Julio Yañez. Sí, pues ya ves que. Qué barbaridad. Es evidente que lo es. Este es Juan José Yañez Vázquez. Ajá, este, no, es pariente, entonces podría ser que renunciara el tipo Juanitos, pero de todos modos, como sea, ser pariente de los Yañez no es una buena recomendación. No, y sin embargo ahí siguen teniendo cargos públicos, en fin, ahí está, no le ves tamaños entonces a este nuevo congreso para poder corregir todo lo que estamos viviendo, ¿no? ¿Cuánto rezago hay? Ni siquiera veo una persona con cierta cultura, o sea, con una cultura más allá de la media, para tratar de poner de coro. Se antoja que los debates van a ser a grito pelón, con insultos y con todo lo demás. Un año de aprendizaje seguramente, ¿no? De efectivo. Y los que ya están ahí, pues son dos diputadas, son las que van a jalar y los que van a llevar todo este congreso. Exacto, y pues bueno, no se ve que vayan a reducir el presupuesto del congreso, porque acuérdate que eran 30 diputados y siguen teniendo el presupuesto de 30 diputados. Así es que lamentable lo que pasó con este congreso, que entró con mucha expectativa, un primer congreso de 20 diputados, y no solamente no mejoró en cuanto a ahorro económico, tampoco mejoró en cuanto a calidad, en cuanto a trabajo legislativo. Sigue diciéndose que es la peor legislación de las últimas, cada vez la peor, la peor. De hecho, ellos mismos lo dijeron en tribuna, ellos dijeron, nos han dicho que somos, caray, vamos a cambiar esa percepción. No lo han podido hacer, ¿qué queda? Estamos en junio, julio, agosto, dos meses. Entonces, ya van tres legislaturas con la que está corriendo, de que en tribuna cuando empiezan los trabajos del primer periodo, dicen, y nosotros no vamos a hacer la peor legislatura, vamos a dejar atrás esa denominación. Sin embargo, se empeñan y salen en la peor de la peor. Es correcto. A mí lo que me preocupa, Oscar, es qué va a pasar con este poder frente al Ejecutivo. ¿Se va a someter? ¿Hay tablas suficientes? ¿O va a aprovechar y va a recibir favores, privilegios para concederle al gobernador lo que pida? Yo le voy más a lo segundo, lo que llaman genéricamente el pago por evento. Cuando haya que aprobar algo importante, llegará la maleta por ahí y lo van a aprobar aunque digan que se oponen. Hay algunos que son opositores ya de naturaleza contra el gobernador. Por ejemplo, el alcalde de Yautepec, Alonso, ha tenido choques directos y se ha quejado de que ha sido marginado porque es él y Yautepec en la vacunación, en la seguridad y todo lo demás. O sea, eso augura un choque con el Poder Ejecutivo, pero habría que ver con cuántos más logra aliarse para hacerlo. Pero no se ve una calidad moral desde antemano para que eviten el pago por el evento. Y los ayuntamientos, Oscar, ¿qué te pareció Morena? Aquí en la zona sur está pero firme, está bien posicionada, excepto y llama la atención Zacatepec, donde dos periodos consecutivos no ha podido ganar ahí Morena. Y Morena, Zacatepec es López Obradorista Morena. Sí, sí. Entonces no se puede hablar de que, por ejemplo, son todos del mismo partido, tienen una política común, van a hacer las cosas sobre grandes proyectos que todos compartan, sino que va a ser como lo que se ha visto ahora, un gobierno individualista. Ya ves que Tlaquitenango, Zacatepec, Tlaquitla, Jujutla, nunca tuvieron una coordinación si no eran proyectos individuales. Es correcto. Si es que a muchos de ellos se les puede llamar proyectos. Entonces te decía, los electores tienen una calidad ideológica superior a los que dijeron. Y cómo ves, cómo ves que haya ganado Morena, también se llevó la Diputación Federal, aquí en la zona sur, ¿crees que el nombre sea la influencia de López Obrador? Es la influencia de López Obrador y es el proyecto de López Obrador. López Obrador planteó transformar México para que los recursos públicos que se estaban destinando desde el priismo y el panismo a subsidiar a las grandes fortunas, que ya eran las grandes fortunas. Y todos los proyectos que salían, pues a ver, este proyecto de la línea 12, a Carlos Slim, este proyecto de esto, siempre se repartían. López Obrador planteó redistribuir el presupuesto con otras metas. Por eso ya ves que según lo de las becas y los subsidios a diferentes grupos sociales, ocupan la mayor parte del presupuesto federal. Entonces, hay gente, y ya vimos que no son poquitos, que todavía considera que el proyecto de López Obrador pudiera llevarse a cabo. Y el proyecto de López Obrador se lleva a través de Morena. Entonces, la gente que votó por ellos tiene las esperanzas de que este país cambie. Y que después de vivir durante décadas en una política donde las mayores fortunas practican una tendencia extractiva, o sea, no les importa. Ya ves, teléfonos de México, por ejemplo, aunque ya mucha gente no tiene línea fija, pero está en Telcel. Y teléfonos de México siempre te hace un carguito de 20 pesos. Por ejemplo, lo del seguro de vida que nunca pediste. 40 pesos. O 40 pesos. Y que es imposible de desconectar. Es más fácil aguantarte y pagar 40 pesos que hacer el trámite para cancelarlo. Y son, por ejemplo, 15 millones de líneas fijas. A ver, multiplica 15 millones por 40 pesos. Una monstruosidad de dinero. Eso se llama, pues, una actitud extractiva. O sea, nos tratan de sacar absolutamente todo. Y la gente ya nos cansamos de una situación así. Y una parte de la ciudadanía quiere que eso cambie. Y ha visto cambios. Realmente se han hecho cambios. Pero han sido menores respecto a la expectativa. Y, aparte, prevalecen muchas de las cosas. Por ejemplo, Morena en Morelos no es un partido plural, ideológicamente firme y todo. Sino es una sucursal propiedad de Rabindranath Salazar Solorio, administrada por Gerardo Albarrán Cruz. Que utiliza esa franquicia para poner a sus amigos de diputados, de lo que fuera. De regidores, como el caso de aquí de Jojut, la verdad. Exacto, exacto. Que no le dieron mérito a nadie más que al conocido. Y lo pusieron de primer regidor cuando renunció justamente el primero. Entonces, ahí se ve, pues, lo que tú estás diciendo, ¿no? Exactamente. Y ese que va a quedar en lugar de una persona de Jojut, la que sabemos que tiene militancia en ese partido. Y que ha tenido compromiso en ese tipo de organizaciones. Fue sustituido por el hijo de Mami. Una señora que es parte de, es consejera de Morena. Que el niño no tiene ningún mérito, pero si tiene chamba federal, en el gobierno federal. Y ahora será regidor. Va a ser regidor y va a vivir bien sin trabajar. Porque, bueno, salvo excepciones, los regidores en este país no trabajan. Nada más se presentan en su oficina, abusan de los recursos públicos que tienen ahí, tienen su secretaria, se la pasan muy bien durante dos años y medio. Digo, sufren cuando los mandan a hacer campaña o cuando se les va a acabar el hueso. Y este muchacho, hijo de Mami, así va a ser. Por eso te decía, Morena tiene unos electores ideológicamente muy fuertes. Y lo que tú preguntabas, hay una parte de la población, quizá al 50%, no lo sé, que desea que el intento de cambiar este país permanezca. Y dijo, ahí va, el voto, mi confianza para que las cosas avancen. Pero a ciegas, a ciegas, sin analizar, sin revisar, nada, ya, Morena parejo, ¿no? Lo que pasa es que lo que ha pasado en las décadas anteriores ha sido muy malo. Sí, claro. Hay personas que hemos estado, digamos, a salvo de la pobreza extrema, pero que, digamos, los que se consideran clase media, que no son clase media, porque la clase media es tener que cada miembro de la familia tenga un ingreso de 16 mil pesos mensuales, por ejemplo, con eso ya se elimina un montón de gente, pero consideran que las cosas pueden estar mejor. Y pues yo creo que sí deberían de estar mejor. Pero pues habrá que ver ese voto a ciegas que le ha ganado el mote de, ¿cómo se llama? El Mesías a López Obrador. El falso Mesías. O el Mesías a secas, o el falso. Según de qué lado estés, ¿verdad? Claro, los fifís, falso Mesías, los chairos, el Mesías a secas. Porque así lo ven, porque no ha habido un cambio tan drástico como el que ha propuesto que se va a hacer. Y aunque todo se ha quedado en promesas en la lucha contra la corrupción, pues ahí tenemos a un montón de corruptos en primer nivel en el gobierno. Rabindranath Salazar es subsecretario de Gobernación, cuando debería de estar en la cárcel, por ejemplo. Definitivamente, y qué bueno que mencionas este tema de los morenistas, su influencia todavía, su poder, su simpatía que hay de la ciudadanía con la forma de trabajar de este gobierno, inspirado en el Mesías, Andrés Manuel López Obrador, pero que contrasta cómo López Obrador trató a la gente que no votó por Morena, que les dijo que no, fueron objeto de publicidad indebida y que por ello decidieron mal. Es más, son aspiracionistas estos. ¡Qué barbaridad! Sí, sí, fue. ¡Qué terrible eso, eh! Fue dramático. Y ahora eso es usado por sus detractores para señalar... ¿Tú crees que todo lo dice mal? ¿Cómo dice? Estudien para que hagan enojar al viejito que está en Palacio Nacional. Es sorprendente, pero también son sorprendentes esas declaraciones. No respetan, no hay democracia, no hay pluralidad, no, no, no. Los que votaron por nosotros, bien. Los que votaron en contra de nosotros, mal, y que se refundan en el infierno. ¡Qué triste situación, Óscar! Bueno, se nos acaba el tiempo. Sosocotla, rápidamente, Sosocotla sigue siendo objeto de análisis, de revisión, de preocupación por todo esto que está pasando ahí. Unas elecciones, el Consejo Municipal actual las llama irregulares. No vimos que estuvieron respaldadas por autoridad alguna. Y hoy, pues ya, prácticamente el grupo de personas que estaban atrás del candidato ganador, ya prácticamente dicen, aquí está el nuevo gobierno, solamente van a esperar los tiempos. Pero, enfrente, a un lado, están quienes no están conformes y que siguen por la disputa de la presidencia municipal de ahí de Sosocotla. Juan López Palacios, recientemente fallecido, fue el ideólogo, el impulsor, el casi único impulsor de que Sosocotla fuera municipio. Desde hace como 20 años estaba con ese proyecto y nadie le hacía caso, hasta que casualmente Graco Ramírez necesitaba hacer que su hijastro ganara la gubernatura y pensó que podía tener los votos de Sosocotla y de otras comunidades indígenas y creó los municipios indígenas y de manera improvisada, con leyes incompletas. Ya ves que ni siquiera pueden tener el presupuesto porque no han completado los trámites y creó una ínsula de poder, una isla. Sosocotla es una comunidad extremadamente conflictiva en donde diversos grupos... ¿Cuántos se postularon para alcalde? Creo que 19. Al final fueron creo que 14, pero en un principio había 70. 70, exactamente. En un principio. Y cada uno de esos 70 representa un grupo de poder que en realidad es un grupo que grita. El que grita más es el que tiene más fuerza y en estos casos Sosocotla está polarizada casi por mitad. El actual presidente del consejo tiene la mitad de la población que si bien no simpatiza del todo con él, pero por lo menos no está en contra y la otra mitad estaba con Juan López Palacios. Entonces Juan López Palacios logró a través de la gente que sí grita imponer la elección, pero esa elección no cumple con los reglamentos que la ley... Ya lo habíamos comentado aquí. Sí. Entonces esto anticipó un conflicto porque los que hicieron de consejo electoral eran partidarios de Juan López Palacios, o sea, entre ellos hicieron su elección y él ganó. Así, en pocas palabras. Pero tú escuchaste, tú lo dijiste, que aún así que eran parte del mismo plan, le estaban condicionando su entrega de... De la constancia. Cambio de más cosas porque lo único que les interesa es el poder. Originalmente cuando era delegación municipal, lo que querían si... Cuando hay un pleito, cuando había pleitos de delegación municipal contra ayuntamiento o dentro de la misma delegación, todo se solucionaba contratando gente. O sea, tú de este grupo, pon a tu hijo, ponte tú y tienes una charlita. Y es lo único. Solamente se pelean puestos públicos. Es una tristeza y una preocupación porque esto aparentemente ya está resuelto, pero no es así. Hay fuerzas ahí, bueno, están denunciando amenazas de los propios candidatos que participaron y perdieron. O sea, también decía alguien del consejo que prometieron no impugnar, respetar, someterse a las reglas y no ha sido así. Entonces, ¿quién sabe qué vaya a pasar ahí en Sosocotla? Lo que va a pasar, Evaristo, perdón que te interrumpa, es de que todo se va a arreglar repartiéndose el presupuesto y los cargos públicos. ¿Pero qué lo va a hacer? Ellos son autónomos. Ellos lo van a hacer, pero hay un detalle, no hay presupuesto. Entonces, se van a repartir lo que no existe, van a crear puestos artificiales, todo el mundo va a estar metido en la nómina del ayuntamiento, de todas las fracciones, y así se va a arreglar eso. O sea, hay que recordar que ya se eligen por asamblea, ellos deciden su futuro, deciden cuándo lo hacen, en qué momento, su periodo, ellos pueden hacerlo todo. Y ahora, aunque ya lo hicieron, recurren a las autoridades formales. Entonces, aquí pues hay una, diríamos una confusión, ¿no? Porque van a la autoridad electoral a presentar impugnaciones de una elección que ellos hicieron con su propio consejo, y que ahí deberían hacerse las impugnaciones, ¿no? En fin. Cuando Sosocotla le conviene, van a la autoridad. Cuando no les conviene, son autónomos, son usos y costumbres. Ya ves lo que siempre he criticado, la enorme, larguísima tradición milenaria de Sosocotla, por sus usos y costumbres, de vender cohetes chinos. Así es, así es. Cuando les conviene y cuando no les conviene, cuando han tenido accidentes, pues ellos no fueron. ¿Qué situación? Habrá que estar observando todo este asunto, y también las autoridades deberían intervenir a tiempo para poder orientar, para poder dar curso, aclarar toda la situación que ahí se pudiera generar antes de que este conflicto crezca y ya sea inevitable, sea irreversible. Bueno, pues ya por último, Oscar, semáforo verde, semáforo verde contra todos los pronósticos, que no, que estamos en rojo, que no es cierto, mentira, pues ahí estamos. Ya pasamos dos de verde y ya vamos por las otras dos semanas. Exacto. Mira, puede ser que tantito la vacunación, la vacunación, aunque se critique y todo, pero ha avanzado mucho en el estado de Morelos. Cuando se vacunó a los profesores, allí por ser profesor ya no importó el rango de edad y fueron más de 20 mil personas, creo que 25 mil vacunados, y eso ha evitado que haya más enfermos. Eso no quiere decir que se detenga la posibilidad de contagio y con las nuevas variantes son todavía más, no agresivas, pero sí más propagables. Pero la vacunación ha sido extremadamente importante y confiemos en que sea el factor, porque en México entero no se dio la tercera ola, aunque en algunos lugares está aumentando el número de contagios. La Ciudad de México, por ejemplo, que regresó a semáforo amarillo, en realidad fue por los mismos motivos que a nosotros nos impedía llegar al verde, en Morelos, ¿te acuerdas? Por un puntito, por dos puntitos. Pero bueno, en Tamaulipas creo que sí están en semáforo naranja y confiemos en que sea, no es la civilidad. Desafortunadamente sí, habemos personas que tratamos de ser responsables, pero creo que no somos la mayoría, sino que ha sido la vacunación y la inmunidad de rebaño, o sea que mucha gente se ha contagiado y está de alguna manera protegido, aunque puede volver a dar una segunda infección, porque la gente sigue muriendo. Sí, es lo que hemos dicho aquí todos los días, mientras una persona muera por la COVID, esto no puede dejarnos tranquilos. Exactamente, pero bueno, vamos a confiar en que estas dos semanas adicionales que tenemos a partir de hoy se conviertan en otras dos y en otras dos. Y un poquito la raza, ¿no? Las condiciones, o no sé qué pasa aquí, pero en México ya ve, tenemos suerte, ¿no? No, la suerte en estas cosas no existe. Es un decir, pues, pero nos va bien, pues, no nos va tan mal. Sí, el virus, los coronavirus son muy sensibles a la humedad y al calor, entonces yo creo que el calor de Jujutla acabó con la mitad del virus o con más, y la humedad de las lluvias, los virus se propagan más fácilmente en tiempo de frío. Algo nos está favoreciendo y eso hay que agradecerlo y hay que seguirse cuidando, recordar que aunque esté uno vacunado, se puede contagiar. Exacto. Aún con las dos dosis, usted se puede contagiar. Lo que hace la vacuna es atenuar los daños al organismo solamente, pero los contagios se pueden seguir dando con la población vacunada. Y usted puede vacunar, aunque esté vacunado, perdón, usted puede contagiar a alguien que no tenga protección. Es correcto. Y que sea algún ser querido, algún amigo, lo que sea, y le puede provocar la muerte. Sí, así es que no hay que relajar las medidas. Y esto lo decimos, como dijeras tú, para las personas que son conscientes, porque muchos, pues no, no, eso qué, no, no les importa. Entonces, cuídese, síguese cuidando aún con las dos vacunas, medidas sanitarias, ya mega, ultra, archi reconocidas. Pues gracias, Oscar. Al contrario, gracias a ti, Yacadena Sur. Gracias.